¿Cuál fue la estructura de cultivo con la que lograron el mayor rendimiento en sus lotes? ¿Fechas de siembra, variedad, distanciamiento, genotipo, independientemente de la campaña? Para la región noroeste de Buenos Aires, que es la que desarrollamos, si uno tuviera que marcar una hoja de ruta, es lo que planteé en el esquema inicial. Básicamente es los ambientes que están por debajo del 60% de arena, que tienen más del 75% del agua, con lo cual hay que medir el agua disponible al momento de la siembra. Siembras tempranas de octubre, eso significa rango entre el 10 y el 25 de octubre. Variedades como la 46-12, grupo 4 medio, que aprovechen todo el ciclo de producción. Mensurar los niveles de fósforo para ver si hay que hacer la corrección adecuada. Distanciamiento de 35-42, 35 placas, si tuviéramos que ponerle nombre y apellido. Y después estar muy atento a todos los factores reductores. Básicamente la elección de control de enfermedades. Lo dije, si el año es niño, la respuesta es tremendamente positiva, con lo cual ahí no tenemos duda. Y como les mostré en el modelo, la realidad es que trabajar directamente de forma sistemática aplicaciones de R3 o seguir el modelo da exactamente el mismo resultado, con lo cual ahí se gatilla de manera sistemática y nada más. Y ahí está la posibilidad de construir los rendimientos como lo que les mostramos para la zona de América, que crecen de manera positiva a una tasa de 130 kilos por año. Sí, yo creo que para la zona nuestra también definir los ambientes, ambientes con y sin napa. Bueno, como dije antes, también dependiendo de la fase, si es niño, niña o neutro, pero en general en todos esos lotes tratar de que las fechas sean en la última semana de octubre con distanciamiento entre 35 y 42 centímetros, con placa. Y las variedades a sembrar serían del 4,5 para abajo en los mejores ambientes a partir de la última semana de octubre. Y si ya nos pasamos a ambientes sin napa o de menor calidad, desde el 4,5 para arriba y con siembras que sí o sí tendrían que estar ubicadas en la primera semana de noviembre en adelante. También un poco coincidente con el tema del manejo, digamos, tener un buen control de maleza, estar manejando bien las enfermedades, las plagas, la fertilización. Digamos, después de ahí en adelante es tratar de ser lo más eficiente posible. Lo que creo que, y repito eso, creo que lo que no hay que errar es donde uno pone el periodo crítico y cómo va a funcionar en ese momento la tasa de crecimiento y cultivo ahí. Me olvidé, 25, 30 plantas por metro cuadrado. Sí, también. Bueno, la siguiente también, la pueden contestar los dos. ¿Cuáles son las estrategias, fecha de siembra, variedad, en ambientes de menor calidad? Ambientes bajos, Carlos. Los ambientes que nosotros definimos entre el rango superior a los 68% de arena, ahí la cosa es más compleja. Primero hay que definir cuánta agua tenemos. De vuelta al indicador del 75% del agua útil. Si la condición es de ambientes de bajo potencial, independientemente de que tengamos esa agua, la fecha temprana, nos pasamos directamente a noviembre. Y ahí con una estrategia más defensiva, buscamos optimizar con grupos 4,5 o más, o más largos. Los más extremos sería cuando vamos a la zona de La Pampa con 80% de arena. Y entonces las fechas óptimas ahí son después del 10 de noviembre, entre el 10 y el 25 de noviembre. Buscando una estrategia similar a la que hemos desarrollado para lo que es maíces de morados. Bueno, en la zona nuestra, los ambientes que podemos definir de menor calidad, que se encontrarían en lo que es el norte de Marcos Juárez, Aira, Nottinger. Nosotros ahí la estrategia que utilizamos es sembrar desde 4 medios en adelante, principalmente sembrando 4 largos o 5 cortos. con comienzo de la fecha de siembra a partir del 15 de noviembre como mínimo, para armar una estrategia un poco más defensiva. Y bueno, también ahí hay que tener en cuenta la Napa, porque muchos de esos lotes tienen Napa, y a veces el atraso de la fecha de siembra tiene que ver con algún exceso hídrico. Un aporte más, si estamos en esas situaciones extremas de esos ambientes de 80% de arena, sojas símil 49.13, buscamos bajar densidad hacia un óptimo de 15 plantas, porque para construir esos umbrales de rendimiento que están por debajo de 2.4, aquellos donde a veces discutimos que tienen que entrar para el cultivo de girasol también, con 15 plantas por metro cuadrado bien logradas es más que suficiente para explorar esos niveles de rendimiento potencial de esos ambientes. pasamos a la última pregunta, ¿qué costo existe entre las estrategias que utilizan para los ambientes de alto potencial y para los de bajo potencial? Podemos hablar de diferenciales, básicamente debe haber un rango de entre 40 y 70 dólares de diferencia entre los ambientes de alto potencial y los de bajo, siempre piensen que si son buenos, por algo son buenos, y a veces no necesariamente, eso lo vemos claramente en un cultivo como maíz, y a veces no necesariamente significa mayor nivel de costos, lo que sí está claro que salvo en situaciones, por ejemplo, los controles de enfermedades, el ambiente que van a explorar 2 toneladas, en realidad no es lo que más nos preocupa pensar en las enfermedades, pero no necesariamente un ambiente de alto potencial significa gastar más. Sí, bueno, yo coincido con eso y es más, creo que en los ambientes de bajo potencial es donde menos lo tenemos que dejar solo al cultivo, por lo tanto, yo creo que el nivel de costo que tienen en los buenos y los malos ambientes es muy parecido porque el nivel de tecnología que tenemos que usar es prácticamente el mismo. Bueno, muchas gracias a los disertantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!